Diamonds Casino quiere que su Navidad sea maravillosa con la oportunidad de ganar una televisión inteligente de 50 pulgadas. Del 12 al 24 de diciembre, durante Noticias Nevada, envíe un mensaje de texto con la palabra Diamonds al 90900 para su oportunidad de ganar una televisión inteligente de 50 pulgadas o 50 dólares en Casino Cash. Solo manda la palabra Diamonds al 90900 para su oportunidad de ganar. Diamonds Casino, su lugar para comer, divertirse y jugar. ¡Gracias!